Iniciamos el segundo periodo de sesiones ordinarias estrenando horario. Hubo un cambio en el reglamento interno de la corporación, lo que implica que a las 8 de la mañana estaremos dando inicio a cada uno de los periodos de sesiones ordinarias, pues la asamblea regresa muy dinámica, activa, cumpliendo con su periodo constitucional. Están proyectados una serie de debates en donde formalmente está presentada la proposición para revisar todo el tema de educación rural, pero también cómo avanza el gobierno en el tema de las becas FEDECESAR. Aquí lo importante es con este nuevo horario que la asamblea se le escrute cada una de sus actuaciones, que las poblaciones, especialmente del sur, puedan revisar la problemática que se aborda y que la opinión pública en general revise la actuación de cada uno de los diputados que integra la Duma. Bueno, ya el gobierno departamental ya presentó proyectos ante la asamblea. Conocemos de manera extraoficial tres proyectos que van a bajar, entre esos la vía Sanjón-Pueblo Bello, todos con vigencias futuras que implica comprometer recursos de la próxima vigencia, igualmente el burro tamalameque que implica que el gobierno pueda hacer una reserva del presupuesto 2013 al 2014. Es el proyecto que se conoce hasta ahora, no se ha oficializado, esperamos que en el transcurso de las sesiones ordinarias pueda formalizarse la llegada de los proyectos. Diputado Manuel Mejía, bueno, en el tiempo que estuvo la asamblea departamental en receso, ¿qué mirada le han dado ustedes al gobierno departamental? ¿Cómo lo ven? ¿Cuáles serían los temas en los que ustedes estarían pendientes de hacerle mayor control político? Bueno, revisar todo el tema de salud pública en el departamento del Cesar. Entendemos que hay unas debilidades por todo lo que ha pasado en esta cartera. Es de preocupación la proliferación de algunas enfermedades causadas especialmente por la no atención institucional que se ha tenido. La idea es ejercer un control efectivo en cada una de las dependencias que integra esta rama, como también valorar todo el capítulo de vías en el departamento del Cesar, cómo está el plan vial y cómo el gobierno puede cumplir y mejorar de alguna manera todas esas debilidades que se tienen. ¿Cómo ve el presidente de la asamblea del departamento del Cesar al gobierno departamental, al gobierno del Cesar? Bueno, el gobierno en 16 meses lo hemos notado muy académico, proyectando, visitando en campo. Lo que se espera ahora es la ejecución de lo que está anunciado en cada uno de los municipios. Bueno, celebramos que por lo menos se le dé la oportunidad a las poblaciones de plantear sus necesidades, pero es hora de la solución inmediata a cada uno de estos planteamientos que se han dado. ¿Cree usted que se ha tardado? ¿Hace falta más tiempito? ¿Ya debió, usted dice, pues, que se espera que haya ejecución? Bueno, son 16 meses. Lo que preocupa en esto es todo lo que se viene con las elecciones de congreso presidenciales y las mismas regionales que se dan en el 2015, lo que implica que sumando todos estos meses hay como un año muerto en donde no se pueden adelantar algunas actuaciones y se demanda ya la solución a todos estos problemas que son visibles, especialmente saneamiento básico, solución de vías, inversión concreta en educación. Los escenarios deportivos, pues, avanzan en planificación, pero viene la ejecución, como también de otros espacios lúdicos que ha planificado el gobierno.